Si en este vídeo chicos y chicas conseguís dar like sin mirar ahora mismo en menos un segundo muy rápidamente y superamos en total los 25.555 likes y os suscribís os daré 20.000 dólares de manera gratuita a todos y a todas Así que ¿a qué esperas para conseguir 20.000 dólares? Tienes que dejar like sin mirar en menos un segundo muy rápidamente y superar los 25.555 likes y suscribirte Bueno pues técnicamente ya acabé de editar el vídeo y ya estaría listo para subirse, perfecto por fin puedo de nuevo ir a descansar un ratito Todos los días ahora que me den cuenta sigo el mismo proceso de día en plan grabo los vídeos, hablo con amigos y luego bajo a descansar un poquito Así que chicos ¿qué tal? Yo estoy por aquí, chicos, chicos, en serio, o sea de verdad vuelva a no haber nadie en la casa maldita sea Pero porque un día hay gente, otro día no hay nadie, de verdad estoy más solo que la una Ay Dios mío tengo que pensar qué hacer, qué puedo hacer, qué puedo hacer el día de hoy, por lo de siempre salí fuera de casa y seguramente habrá Efectivamente tiene que haber un cofre con aventuras, ya sé que si no tengo a mis amigos aquí Es que va a pasar algo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Libro y pluma y mapa desconocido, vale Hola Nacho, necesitamos tu ayuda para poder hackear, hackear Minecraft Si te interesa por favor agarra el mapa que te hemos dejado y sigue el camino Si lo consigues te daremos 20.000 dólares de manera gratuita Y si todo el mundo da like y con los ojos cerrados, o sea si todo el mundo da like con los ojos cerrados y superamos los 25.000 likes y os suscribís También les daremos a ellos 20.000 dólares Madre mía chicos, chicas de Perú si quieres conseguir 20.000 dólares de manera gratuita Tienes que dejar todos y todas like ahora mismo al vídeo con los ojos cerrados Todo el mundo ahora mismo y tienes que comentar Lo conseguí, si al final lo conseguisteis Evidentemente porque puede ser que lo consigáis o que no lo conseguís Así que rebetad botón de los likes, repito, sin mirar Y suscribíos, porque si superamos los 25.000 likes Os van a dar 20.000 dólares gratis Así que daros prisa, vale Y ahora yo tengo que centrarme, a ver, mapa desconocido Un mapa un tanto difícil de seguir Eh, imagino que tendré que ir hacia donde El único sitio donde hay mapa Que sería desde allí, así que vamos a ver a donde me lleva Y que demonios ocurre por el camino Ay, Dios mío, una nueva aventura Pues en principio ya hemos llegado ¿Qué es esto de cheat to finish? ¿Dónde? Creo que estoy aquí Vale, creo que acabo de llegar al sitio este Que me decían que era lo que tenía que hackear El caso es como hackeo yo esto ¿Qué tengo que hacer aquí? What the fuck? Eh, vale, creo que voy a tener que pensar bastante bien E investigar bastante para poder averiguar qué pasa, vale Start, drop it, vale Nivel 1, you can only use barra clear Solo puedes utilizar el comando barra clear Entonces, uy, no tengo el chat puesto, vale Uy, ¿qué es esto? Vale, así, barra clear Vale You can use barra give I want some diamonds Can you make it happen? Vale, barra give With the thunder Diamonds Diamonds Ahí está, vale Eh, what the fuck Vale, te hacen... Ya entiendo Te hacen pensar Barra effect jump No, no What the fuck Effect with the... No, effect, vale With the thunder Jump ¿Puede ser? No, vale Eh, uno Vale Dos Tres Eh, cuatro Eh, cinco No sé cuál es la idea del salto Seis Siete Eh, no, vale El siete no es, vale El siete no es A ver, barra Ocho puede ser Vale, es el ocho Entonces es ocho Durante, por ejemplo Diez segundos Y con un amplificador de trescientos Por ejemplo, ¿no? Bueno, no, venga Vamos a poner un poquito menos Por ejemplo, cinco, ¿vale? Ahí está, ¿no? No puede ser cinco Tiene que ser más diez Vale No, tiene que ser un poco más Once, ¿puede ser? Eh, vale Eh, vale Ahí estaría Vale, perfecto Dios, te hace pensar mucho, tío Vale Eh, tres points Y yo hit the button Vale, tengo que apretar el botón Así que tengo que apretar el botón, eh Barra, hibe White thunder Bow Barra, hibe Mmm, mmm Quitte thunder Arrow Arrow Vale Y tengo que dar al botón Ahí está Madre mía Eh, perdona ¿Cómo? There is a like a hundred bats Get right of them Eh Tengo que matarlos A todos los murciélagos ¿Y cómo carajo quieren que mate a los murciélagos? Vale You can only use barra kill Dios, te hace pensar muchísimo De verdad, ¿no? Yo pensar se me da bien Pero pensar tanto en comandos No, porque yo conozco Minecraft Pero no me sé todos los comandos No ¿No es con esto? What the fuck? Mmm Barra kill Bat No Tengo que matar una entidad Tengo que matar una entidad ¿Y cuál es la entidad del murciélago? Eh Barra kill Uno No Dos ¿Cómo voy a encontrar la entidad del murciélago? What the fuck? Vale, tengo que pensar Tengo que pensar Nacho, piensa Por el amor de Dios, tío No puede ser tan complicado Para matar a todos los murciélagos Tengo que matar a todas las entidades Evidentemente Si me mato a mí mismo con barra kill Me muero yo mismo Si mato con arroba p Me mato a mí Pero si hago barra kill Arroba e Que mato a everyone Mato también a los Ostras, Pedrín Si mato también a los animales Perfecto Barra TP No, no O sea, really Fucking seriously, dude O sea, de verdad Vale Entonces tiene que ser Barra TP Arroba player De acuerdo Hay que hackearlo Hay que hackear Minecraft O sea, vale Player 8 Por ejemplo 15 7 Pum Bueno Ponos en el 15 Es más arriba Vale 30 por ejemplo No Vale Ok Es más arriba 32 Ahí está Madre mía Es que estoy hecho todo un hacker Chaval Barra summon Vale Tengo que invocar un perro Vale Barra summon Dog Barra summon Wolf What? ¿En serio? ¿Tan fácil era? Dio, pues sí que era fácil Vale Hace de cambiar Lo que vendría a ser La tierra Por los diamantes Vale Esta es la que más me podría preocupar Porque ¿Cómo quieren que cambie Barra clear? ¿Funciona? Barra Gb Witte Thunder Diamond 64 Por ejemplo Vale Si hago esto Por ejemplo ¿Pasa algo? Ah A ver Creo que lo hice mal ¿Vale? Así que Voy a intentar hacer una cosa Porque quiero Quiero que sea cumplir ¿Vale? Quiero que sea cumplir Con la misión que he mandado De hecho ¿Puedo dar la reset aquí? No No puedo dar la reset Tío Vale Quería probar a hacer un comando Que os voy a enseñar ahora No lo hice Porque pensaba que se podía hacer De diferentes maneras ¿Vale? Y es este comando Este comando es bastante complicado Y no sé si lo pondré bien Se supone que con este comando De acuerdo Replace O sea Replace item Sustituimos un objeto que tenemos En la entidad Arroba jugador De acuerdo Y cambiaríamos Concretamente Concretamente El slot De la barra Número Uno Por Diamantes Por ejemplo ¿Sabes? Si hago esto Minecraft Diamond No Así Por ejemplo Si hago esto Vale No sale nada Pero tendría que haber hecho esto E ir cambiando todo Desde el uno Al dos Al tres Al cuatro Hasta el nueve ¿Vale? Cambiando todo por diamantes Pero bueno Que tampoco pasa nada Ahora Set block Vale Esto no sé cómo va Set block ¿Cómo funciona este comando? Veamos Set block Eh Ok Set block Ok Vale Creo que lo pillo Vamos a ver Si por ejemplo estoy aquí Y pongo Barra Set block Eh 841 Stoney Vale 841 Stoney Vale Entonces si pongo aquí Por ejemplo Eh 5-2 5-2 Vale Eh eh Vale 5-2 Entonces ahora pongo por aquí 6 3 Esa es Es que si disfrutamos 7 4 8 5 9 Y 6 Y me paso de largo Muy bien Muy bien 10 7 8 11 12 12 9 13 10 Ok Es complicado Es que es complicado Porque a ver Hasta aquí es fácil Porque ya lo he entendido ¿Vale? Pero realmente si lo piensas Tengo un problema Tengo un problema un poco intenso Vale Eh Ok Vale 7 Vale De acuerdo 7-13-9 7 9 ¡Eh! ¡No me confundí! Vale Eh Uf 12 9 Vale Eh Ok Ok Vale 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 A ver Los míos Los míos Estoy un poquito nervioso Porque esto es un poquito trambólico ¿No? Eh 10 No 9 13 10 Esa es Vale Ya la salto aquí No tampoco puedo Fuck ¿Para qué habré hecho nada? Vale Dios Me estoy liando 13 12 9 Uf 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 Hay diosito de mi vida I can't see anything Where is everybody No puede ser Barra effect Vale Vale A ver Barra effect Clear No Si barra effect With the thunder Clear Esa es Vale Esta es bastante fácil Esta es bastante facilita A ver Nivel 11 Can you get right off these blocks They are king in the way Barra fill Barra fill Hmm Barra fill Como que barra fill Como que barra fill Como que es eso Cuando barra fill Vale Hmm Vale Ya lo pillo Vale Por ejemplo Sería 4 13 4 Para poder orientarnos De acuerdo Los chunks Esto sería 12 13 12 Entonces sería Barra Fill 4 13 4 Hasta el bloque 12 13 12 0 What Stone What Vale Entonces Esto es la altura Por lo tanto Vamos a poner que la altura Sea altura Eh Espero no liarme Vale Porque esto me lia Mucho Y estoy ahora mismo Un poquito confuso 12 Si pongo aquí 12 Que pasa Ok Entonces si pongo Por lo tanto Si pongo 3 Uff Ay dios mio De mi vida Me he pasado un poco Vale Me he pasado un poco Pero bueno Barra xp Vale Barra xp 999 Wait a thunder Ok Uy Y esto Que Vale Eh Barra gb Wait a thunder Block data Block data Y esto como es Barra block data Uff Yo complicado Eh Complicado Porque este Claro Es que este No sabe Que bloque es Como me he quitado El suelo A ver 4 Vale 4 Este sería el 4 Vale Este sería el 3 Este sería el 3 Vale 4 5 6 Vale 6 4 8 Vale Vamos a ver Block data 6 4 8 Mmm Mmm Arroba P Eh No Barra A ver Barra Gb Arroba P Breaz No Pues no sé Cómo hacerlo Vale Pues chicos Me parece que hasta aquí Ya he conseguido Hackear minecraft Solamente esto Vale No sé hacer más Por desgracia Así que Bueno Ahora simplemente Tengo que encontrar La manera Para poder salir de aquí Porque Un momento Si para salir de aquí Es sencillo Si me tengo que hacer Barra Exit Barra Stop Barra Kill